Bienvenidos al barrio colombiano. Es una comunidad muy próspera, no le faltan ninguno de sus paisajes, sonidos, ni sabores auténticos. Estos tazones son hechos a mano en el pueblo de Boyacá. Y miren, hoy se celebra un festival. El día del tonto. Siempre se celebra algo aquí en la tierra de los mil ritmos. ¿Cómo ven a ser colombiano? Polar tiene sus dudas.